El diputado regional del Partido Socialista por la provincia de Ciudad Real, Iván Jesús Rodrigo, afirmó que el titánico esfuerzo del Gobierno regional y de la Diputación de Ciudad Real conformaron un conjunto de medidas y acciones para afrontar este nuevo curso escolar en cualquier escenario. Explicó el parlamentario socialista que el objetivo del Gobierno de García Page fue garantizar la máxima presencialidad en las aulas para no entorpecer el desarrollo cognitivo y emocional del alumnado. Y es que Castilla-La Mancha es, hasta el momento, la única comunidad autónoma del país que contará con una unidad específica de rastreadores dedicada al sistema educativo. El Gobierno de Emiliano García Page ha reforzado de manera muy importante las medidas a aplicar para el inicio del curso escolar en Castilla-La Mancha con acciones como las siguientes. Castilla-La Mancha es, hasta el momento, la única comunidad autónoma del país que contará con una unidad específica de rastreadores dedicada al sistema educativo. Los centros educativos disponen de una guía de medidas adoptadas frente a la COVID y sobre cómo actuar si se produce algún caso. También las familias están recibiendo una guía COVID con la que se quiere responder a todas las preguntas sobre posibles escenarios que se pueden producir en el inicio de curso, así como conocer los modelos organizativos a aplicar. El comienzo del curso escolar cuenta con un importante plan de medidas extraordinarias de inicio de curso escolar, tanto desde el punto de vista educativo, organizativo, sanitario como social. Es decir, una hoja de ruta del Gobierno regional en función de tres escenarios, presencial, semipresencial y no presencial, según el impacto de la pandemia. Al PSOE le echó a que partidos como el Partido Popular hagan estos días duras críticas al Gobierno regional haciendo política del miedo. Así, en alusión a las declaraciones de Leopoldo Sierra, alcalde de Daimiel y presidente del Grupo Popular en la Diputación de Ciudad Real, el diputado socialista manifestó que el único Gobierno que echa la culpa a los ciudadanos y después tiene que pedir perdón es el de la Comunidad de Madrid. No sabemos de dónde saca que García Page le está echando la culpa de la situación sanitaria a los ciudadanos o que Castilla-La Mancha no se encuentra preparada para la vuelta a las aulas. Señor Sierra, el único Gobierno que echa la culpa a los ciudadanos y después tiene que pedir perdón es el de la Comunidad de Madrid, al que no sabemos por qué nunca ponen de ejemplo. Por lo tanto, afirmó el parlamentario regional que la improvisación ante la vuelta a los centros educativos es cero en el Gobierno regional de Castilla-La Mancha.